Sanciona la Profeco en Cozumela tres negocios durante su operativo vacacional turístico 2016. La subdelegada de la Procuraduría Federal del Consumidor, Marisol Huitrón Rangel, abundó sobre los comercios sancionados, todos ubicados en el primer cuadro de la ciudad. Bueno, buenas tardes, gracias por la pregunta. Tenemos el operativo vacacional turístico verano 2016. Tenemos tres operativos turísticos, operativos en turístico, en materia de turismo en el año. El primero es en Semana Santa, ahorita en verano y el posterior en diciembre. En el que ahorita tenemos, pues bueno, es evidentemente los giros que me comentas, de las visitas de verificación que recientemente hicimos. Sí, es una tienda de ropa por no cumplir con el etiquetado, con la norma oficial mexicana del etiquetado. Se inmovilizaron playeras por no tener el precio en moneda nacional, ya que está confuso. Yo tenía, puedo comentarte que, pues moneda extranjera y pues bueno, no se entiende, ni siquiera tiene la señalización si es moneda nacional o extranjera y es confuso para el consumidor, lo que nosotros llamamos publicidad engañosa. En el restaurante que me comentas, pues bueno, fue también por la falta de etiquetado de las bebidas alcohólicas, que no cumple con el etiquetado y por tener información en inglés, por tener algunas cosas confusas en el menú precisamente, en específico. La tienda comercial también por algunos precios y dos arrendadoras, una salió bien y la otra también por cuestión de precios. Buitron Rangel explicó que estas revisiones se hacen de manera aleatoria entre los diferentes negocios de la isla durante el actual operativo de verano. Sí, bueno, son aleatorios, muchos tienen que ver con alguna queja que tengamos, con quejas que sean proveedores reincidentes, que bueno, es la manera de poder frenar este tipo de cuestiones. Y pues bueno, el operativo, independientemente que tengamos operativo o no, pues siempre estamos con permanencia en la isla para hacer visitas de verificación. Evidentemente el estudio que se hace son muestras aleatorias del universo de proveedores y de acuerdo a los diversos operativos que estamos manejando al momento. Agregó que en el caso del restaurante Barra 5, la sanción no fue porque el alcohol que venden sea adulterado, sino por cuestión de unos sellos en estas. No, 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 simplemente fue por cuestión de etiquetado, es por alguna falta de información de etiquetado. Algunos dibujitos que trae la nueva reglamentación, los nuevos lineamientos de la norma, pues bueno, que deben de cumplirse al pie de la letra para evitar algún tipo de cuestión. Finalmente la subdelegada de la Profeco habló sobre los procedimientos que estos negocios sancionados tendrán que seguir para poder regularizarse. Tienen que subsanar, es decir, presentarse a las oficinas de la subdelegación y decir cómo estarán corrigiendo las cuestiones que les detectamos, y decir cómo lo van a corregir, que lo demuestren fehacientemente, y pues bueno, seguir el proceso para que se les desinmovilice o se les retiren los sellos correspondientes. Sí, 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 cuando la Procuraduría pone una medida precautoria, es decir, algún tipo de sellos de los que tenemos, se aplica directamente, hay una multa, estamos hablando que puede ser desde 200 pesos, y 250 pesos, y puede ir hasta 3 millones y medio. Ese es el parámetro de las multas de la Procuraduría. Así es. Sí, evidentemente, también, bueno, no quisiera adelantar, pero seguramente será uno de los giros que en estos días estaremos visitando. Con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.